Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. En esta vez vamos a hacer una flor pequeñita conocida como impaciente. Es una flor muy común, muy bonita que viene en diferentes colores. En esta ocasión la voy a hacer en morado. Vamos a necesitar verde para la parte de abajo para sostener la flor y el centro en amarillo. A esta flor la vamos a hacer en fondant o sugar paste, como la conocen algunos. Para esta flor vamos a necesitar una tabla para estirar la masa, el cortador de corazón, un círculo para hacer la parte de abajo para sostener la flor, un rodillo para estirar la masa, un rodillo para darle forma a los pétalos, dos brochas, una para el color y otra para el agua, alambre número 26, un cuchillo puntiagudo, azúcar impalpable o cornstarch, maicena y color en polvo, un poquito más claro que el morado, para darle más naturalidad a la flor. Vamos a empezar doblando el alambre, la punta un poquito hacia abajo y vamos a tomar un pedacito de amarillo, muy pequeñito, el centro es bastante pequeño, muy pequeñito, le colocamos un poquito de agua en el alambre y lo colocamos en el centro del de la bolita, así, el centro es muy pequeñito, a este lo vamos a dejar secar y cuando este está listo, vamos a empezar a estirar la masa, empezamos con el morado, vamos a cortar los pétalos, colocamos un poquito de azúcar impalpable estiramos la masa bastante fina para que la flor se vea más bonita, más natural así, tenemos la masa lista, ahora vamos a cortar vamos a cortar los pétalos en forma de corazón, vamos a cortar cinco pétalos y los vamos a colocar sobre una esponja para darle forma con el rodillo es una flor muy común, muy conocida, una flor muy bonita que viene en diferentes colores, esta la puede encontrar en blanco, rosada, amarilla, color violeta, morado, rojas, fucsia, en diferentes colores hemos listo los cinco pétalos, ahora le vamos a dar forma con el rodillo para que no se nos pegue le colocamos un poquito de azúcar impalpable así, tenemos los pétalos listos ahora vamos a cortar la parte verde que es para sostener la flor vamos a cortar un círculo y a este le vamos a hacer pequeños cortecitos alrededor para darle forma a la base de la flor y así, tenemos la flor y así, tenemos la flor así es de la parte que sostiene a la flor ahora vamos a colocar los pétalos sobre la base verde un poquito de azúcar impalpable y sobre éste vamos a colocar los pétalos vamos a colocar los cinco pétalos vamos a unirlos colocando un poquito de agua colocamos un poquito de agua y vamos a empezar a colocar los pétalos en el centro de esta manera colocamos un poquito de agua muy poquita agua para que no se nos dañen los pétalos y vamos a colocar uno sobre otro así de esta manera colocamos otro poquito de agua y colocamos el siguiente pétalo colocando los pétalos de esta manera colocando los pétalos de esta manera y el último pétalo lo vamos a colocar sobre este y debajo del último pétalo de esta manera del primer pétalo pero sí a esta la vamos a colocar en el centro que lo tenemos ya listo lo colocamos el alambre en el centro de los pétalos le vamos a colocar un poquito de agua muy poquita agua para que se pegue el centro con los pétalos y sobre una un pedacito de servilleta vamos a colocarlo así la dejamos secar es una flor que casi se es planita no tiene mucho volumen pero es una flor hermosa a esta la vamos a dejar secar sobre una copa así dejamos secar sobre la copa y un pedacito de servilleta y cuando ya está seca le vamos a dar color con un poquito de color en polvo un poquito más claro que la flor vamos a sacarla en una forma muy delicada porque son las flores son muy delicadas el fondant es muy delicado se rompe muy fácil entonces vamos a sacar en una forma muy delicada y le vamos a dar color a los pétalos vamos a colocarle el color alrededor sí alrededor de los pétalos para darle más vida a la flor y se vea más natural es una flor muy bonita que usted puede utilizarla para diferentes ocasiones es una flor hermosa muy conocida muy muy elegante y puede utilizar diferentes colores para hacer esta flor un poquito en el centro también y alrededor de los pétalos así le hemos dado más vida a la florcita muy linda muy linda muy hermosa esta flor usted la puede hacer desde la comodidad de su hogar es una flor muy fácil de hacerla muy bonita esta flor conocida como impaciente es una flor hermosa muy común amigos y amigas así hemos terminado de hacer esta hermosa flor les invito a suscribirse a mi canal de like a mi vídeos y nos veremos en los próximos vídeos hasta pronto amigos y amigas